¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de Magic Pop. Hoy vamos a hacer reacción al tráiler de Moon Kunai. Sí, este nuevo superhéroe que Marvel nos va a traer en esta serie. Es la primera serie donde nos va a traer un nuevo superhéroe que jamás hemos visto en el UCM. Y en verdad estoy muy emocionado por este superhéroe, aunque muchos dicen que es el Batman del UCM. Yo sé que va a ser totalmente diferente y en verdad quiero ver a este superhéroe. Y también nos va a introducir a un mundo más misterioso y místico dentro del UCM. Aunque con Doctor Strange ya sabemos un poco de esto de la magia y todo, pero aquí vamos a ver un mundo más misterioso, más de terror por así decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este tráiler. Estoy emocionado, tengo que decirlo. Ok, aquí está. ¿Desorden del sueño? ¿Desorden del sueño? ¿Desorden del sueño? ¡Ay, qué horrible tener eso, en verdad, eh? No poder dormir. Es muy feo. ¿Qué es lo que tecesas como Londres? ¿Es Londres? ¿Sí, no es Londres? ¿Sí, no es Londres? ¿Sí, no? Algo se le está acercando. ¡Ay, me dio miedo! Ya ven, es lo que les digo, nos van a introducir a un mundo más miedoso, más miedos, más de terror, más terrorífico. De no poder dormir. Pero como que la gente lo toma de tonto, loco, ¿no? Sí. ¿Viva? ¿Más? ¿No sabe quién es? ¿No sabe quién es? ¿Ese villano es un villano? Caos. Sí, ¿verdad? Se ve que es un país de Europa. O sea, no estoy seguro, pero creo pensar que Egipto. Ah. Sí. Ok, sí, vamos a ver otra. O sea, wow, Marvel, en serio, que está haciendo cosas maravillosas. ¿Por qué estás matando a Moncunai? Espero que sea alguien mal. Wow, el traje se ve súper genial. ¿Y quién era ese malo? Wow, se ve genial como Santana. Estoy sorprendido. O sea, tengo que decir que estoy... Pero en verdad estoy sorprendido con este nuevo trailer porque se ve que va a estar sensacional esta serie. Entonces es la primera vez que Marvel nos va a presentar a un nuevo personaje aquí en esta serie que jamás hemos visto en otra película, en otra serie. Y se ve que va a estar sensacional. Vamos a ver qué tal le va a Marvel con esta nueva serie. Pero yo creo que le va a ir bien mi G-Pop. O sea, ya quiero verlo. Nos van a introducir a un mundo más místico, más misterioso en el UCM. Y que quiero ver, ¿no? O sea, como vimos, va a estar en Egipto. Ahí va a obtener sus poderes. Luego como tiene este desorden de sueño. Y se ve genial, ¿no? Y Oscar Isaac sé que va a ser una interpretación brillante porque este actor es sensacional. Recordemos que es guatemalteco y es latino. O sea que muy bien por Oscar Isaac. Ya quiero ver qué tal esta serie y cuéntame en los comentarios tú qué esperas de esta serie. Porque en verdad también sé que me va a encantar. Y aunque hemos visto que a veces lo van a comparar con el Batman de... Pues sí, con Batman. Y aparte algo que se me hace raro y curioso es que se va a estrenar en marzo. Sí, el mismo mes que llegue The Batman de Robert Pattinson. Pero bueno, ahora sí cuéntame en los comentarios tú qué esperas de esta serie. Suscríbete y activa la campanita. Magic Pop. Bye.